Y Valentín Rodríguez. Ha devuelto la pelota Menose, 0 a 0, marcó el chimaco, lanza la pelota Menose, Menose para Valentín, Valentín Rodríguez que levanta a centro, para eso, lo superó la pelota, rotó, tiene el tiro, el Pato Sánchez, eh, corrió, preció a Bentancor, Bentancor también tiene el tiro, nadie tira, para Sarabia, ¡gol! ¡Gol de Peñarón, Sarabia! Nadie le quería pegar al arco, buscaba el mejor perfil, derivó para Sarabia, ya no tenía chance Sarabia de pasar la pelota, y anidó la pelota a la base del vertical izquierdo, ante un Plaza Colonia que sistemáticamente hacía antifútbol, hacía tiempos que no correspondían, ante la mirada atónita, tenue, frágil, del juez del partido, y Sarabia, que cuenta con tarjeta amarilla, disparó en forma certera a la base del vertical izquierdo, y está bien, está ganando Peñarón por un tanto a 0, pero, bonita colocación de Sarabia, antes dos compañeros no se animaron a disparar al arco, y Sarabia, obligado, cruzado, y con cierta jerarquía, anota el primer gol de la tarde noche. Muy oportuno, porque Peñarón lo estaba empezando a ganar, la ansiedad no encontraba los caminos, hacia el arco del portero Joaquín Silva, está claro que los merecimientos son todos, del equipo carbonero, estratégicamente, Plaza vino al centenario, hacer tiempo, demorar a que el partido sea largo y anunciado, Peñarón había encaminado con Carlos Sánchez liderando el juego, y encuentra en esta pelota, en el pase extra, la definición de Sarabia para un gol, que largamente merecía el equipo de Arias, Amitab, hacemos la vida más fácil. La pide Évere, muy para que Évere, colocó la pelota abierta, para, para, que se vaya, levanta centro, para, para, que busca el gol del empate de Plaza Colonia, enganchó Goyeni, penal, penal de Aguirre Garay, o de otro compañero, no sé, penal, Menose con Méndez, estamos atrás de Aguirre Garay, Sarabia pide explicaciones, penal, un penal absolutamente, fuera de ubicación, fuera de necesidad, Sarabia que anotó el gol, disculpe el término, pero embarra la cosa, vamos a ver quién cometió la pena, iba Méndez, iba Sarabia, reclama Sarabia, tiro penal, que va a tomar Évere, le va a pegar el africano, la pelota arco de la tribuna Colombia, esto está fuera de contexto, 44 minutos, tiro penal, está chequeando el bar, me imagino, o habrá alguna comunicación, pareció limpia la jugada, el árbitro perfectamente ubicado, hay tiro penal, que va a tomar el futbolista Évere, sí, está convocando el móvil, escucho, explotó Arias, al sancionarse el penal, vamos a ver, tiro penal, que va a tomar Évere, ha colocado la pelota Évere, repetimos que había sido superado a Matías Sarabia, detrás de él se tiraba Anzalabia, y el futbolista Kevin Mendes, golpeando al atacante penal, que va a tomar Évere, la verdad, mucho más Peñarol, la verdad, haciendo tiempo, tres cuartas partes, de esta primera parte, del equipo, de Plaza Colón, la verdad, mayor gestación, pero así es el fútbol, un penal, en mi concepto, absolutamente necesario, tiro penal, que va a tomar Évere, que va a tomar Évere, o no, en definitiva, a favor del equipo coloniense, le pide por favor, el juegue del partido, al portero y capitán, Carbonero Cardoso, que vaya a la goal line, a arco de la tribuna Colombe, coloca la pelota Évere, no sé si culminó o no, ya el diálogo, las intervenciones, de pronto hay coincidencia, entre el juez del cancha, el señor Otto Hitch, y el juez del bar, vamos a ver, Fedor Su, está en el bar, aparentemente se autoriza, el juego, hay coincidencia, fue penal de Kevin Mendes, Évere, con responsabilidad, bueno, el penal se cobró hace dos días, no, le va a pegar Évere, toma distancia, salta, salta, salta la línea, el portero capitán Cardoso, se coloca Évere, a tres metros, la pelota, no más, no más, entra, de derecha, gol, de Plaza Colonia, de penal, empató Évere, se la juega a la punta derecha, al poste derecho, el portero, Thiago Cardoso, la pelota tirada por Évere, entra a mitad del arco, y ligeramente hacia la izquierda, arco, otra colombre, empató sin justificarlo, pero empató, Plaza Colonia, un penal totalmente innecesario, Kevin Mendes, arrojó bien la pelota Évere, está en uno a uno, por el campeonato de Uruguayos, y en qué momento, último suspiro, de un primer tiempo, dominado por Peñarol, y empata, Plaza, está en uno a uno. Pero también expone, los problemas defensivos, del equipo carbonero, que retrocedió, tarde y mal, quedó muy abierto, nadie tomó referencia, del pique de Ceballos, viniendo de atrás, no lo siguieron, lo perdieron, y después, el error, en la falta, el movimiento leve, de Kevin Mendes, para el penal, y una ejecución, perfecta, del nigeriano, para por un empate, que no merecía, el equipo coloniense, Habitat, hacemos la vida, más fácil, goy y la doce, para crecer, al vuelto, toma Rossi, remate de bota, toma Mancilla, la joya, gol, de Peñarol, de chilena, la joya Hernández, para hacer una película, joya, para hacer una película, joya, se caía, se caía futbolísticamente, se caía emocionalmente, no jugaba, protestaban, más de pasarle la pelota, a los compañeros, en el banco, en la cancha, desesperada, la hinchada, trató de gritar, y apoyó algunos minutos, y de chilena espectacular, hace años, créanme, que hace años, que no veo una chilena, tan espectacular, tan notoria, tan elevada, desde el piso, en el toque de la pelota, tan impresionante, por donde entró, al ángulo superior izquierdo, sin jugar bien, con deplorable, segundo tiempo, de Peñarol, pero con gol, antológico, es para hacer una película, con esa chilena, el mejor, otro de los mejores goles, del año, de la joya Hernández, que debió entrar, muchísimo tiempo antes, al partido, le sacan tarjeta, por festejo indebido, se había sacado, la camiseta, la joya Hernández, repito, hace años, que no vi una chilena, de este tipo, y los últimos suspiros, con gol de Hernández, de la joya, de chilena, va a ganar, Peñarol, colgálo, joya, colgálo, y ese partido, es algo más, que tres puntos, para Peñarol, porque el resignar unidades, implicaba abrir, la puerta del campeonato, a tres fechas del final, Peñarol, abraza, y la apertura, lo aprisiona, y no lo suelta, Abel Hernández, talento, calidad, jerarquía, esto no se compra, en la farmacia, esto habla, de un jugador, de nivel, que no entendíamos mucho, porque no estaba jugando, porque el otro día, no lo hizo mal, y había anotado goles, contra Danubio, y Abel Hernández, perdió su lugar, y volvió, para regalarle, este golazo, no cabe otro término, Peñarol, era una canción desesperada, frente a un plaza, que con el arbitraje, totalmente permisivo, había hecho tiempo, toda la noche, y será premio, para Peñarol, porque siempre fue el equipo, que quiso ganar, no jugaba bien, estaba entreverado, Arias también, con los cambios, lo complicó, pero Peñarol, no bajó los brazos, y la hinchada, cuando el equipo, en la cancha, no reaccionaba, impulsó al once, arengó al equipo, lo levantó, para que llegara, esta jugada, el centro, el desborde, cuando hay algunos, incidentes ahora, del jugador Olivera, con un fotógrafo, parece partidario, en el final del partido, luego la joya, saca de los pelos, al equipo carbonero, va a ganar Peñarol, reitero, el castigo, es para Plaza, por hacer tiempo, toda la noche, Ostogic lo permitió, y Peñarol, ganará un partido, en la agonía, aquí en el centenario, Habitar, hacemos la vida, más fácil, y y la doce, para crecer, enorme bronca, enorme bronca, y la doce, enorme bronca, 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 Gracias por ver el video.